Estamos de regreso con nuestro invitado Ricardo Zambrano, asambleísta que nos acompaña en este momento. Él es presidente de la Comisión de Soberanía Alimentaria, con él estamos tocando varios de estos temas, tras cámara incluso estábamos adelantando un poco de que el día de ayer estuvo el secretario de Reconstrucción, Carlos Bernal, en sesión con ustedes en la asamblea. Quiero darle la bienvenida. Ricardo, muy buenos días, gracias por estar con nosotros. Gracias Maruxi, un saludo a todo el Ecuador. Sí, efectivamente mañana, ayer estuvo el secretario del Comité de Reconstrucción, en donde uno hizo una exposición de cuáles eran las intervenciones que había tenido el Estado en lo que significa la reconstrucción y reactivación de las zonas afectadas por el terremoto. ¿Cuáles fueron las principales dudas? Porque también se están tejiendo varias dudas y en los últimos días, tal vez sería la cercanía de un nuevo escenario el próximo año, de un escenario político, de nuevas elecciones, pero también se ha criticado fuertemente si se ha realizado realmente este trabajo de reconstrucción en las zonas afectadas. En Manavica, esas caídas, edificios caídos, algunos con seguros, y sin embargo no se ve esa construcción. De hecho lo veía usted revisando una entrevista también que estaba con Frecia Villacreces, y Frecia Villacreces fue muy dura un poco al señalar estos vacíos que se dan. ¿Qué contestó el secretario Carlos Bernal ayer? Bueno, ese tipo de entrevistas son las que se editan, porque se graban y luego... Aquí estamos en vivo, aquí no se edita nada, tenga por seguro. Bueno, sí, esa es una gran ventaja. Bueno, en efecto hay que ser claros en decir primero que tuvimos un terremoto de 7.8 grados. Obviamente el deseo de todos los ecuatorianos, y especialmente de quienes habitamos en provincias afectadas por el terremoto, es lograr una reconstrucción lo más rápido posible y de la mejor forma. Pero en la realidad estos temas tienen muchas aristas, especialmente cuando concebimos el tema de reconstruir y construir alrededor de 45 mil viviendas, lo cual amerita tener una ejecución bastante rápida, pero hay otros temas o factores que no abonan en realizar esto en la velocidad que uno quisiera. Por ejemplo, el tener una casa caída en cada cuadra, en cada manzana, en diferentes parroquias, en diferentes cantones, obviamente no es igual a hacer un plan habitacional sobre una misma base o sobre un mismo asentamiento. Nosotros en el año 2008 hicimos solamente en la provincia de Manaví alrededor de 25 mil viviendas. Sin embargo, construir casas de manera aislada no es lo mismo que hacerlas en un mismo programa habitacional. Esta ha sido la mayor queja por parte de quienes han estado en la comisión y también un poco de que ha faltado mayor difusión del trabajo que se viene haciendo por parte de la Secretaría de Reconstrucción y yo creo que es un justo pedido de que obviamente a través de todos los medios estemos más enterados de los avances y la ejecución que se viene haciendo por parte de diferentes instituciones del Estado. Pero que no se cometan los mismos errores, Ricardo. Pues no, o sea, ya todos conocemos que tal vez lo que generó que este resultado sea tan dramático en el pasado terremoto en Manaví, Esmeralda, en las zonas afectadas, en la costa del país, es que realmente las construcciones eran pésimas. Los asentamientos, los terrenos donde se construyeron eran pésimos. La conclusión principal que se dio ayer en la sesión con el Secretario de Reconstrucción, ¿cuál sería? ¿Cuál la podremos decir que fue? Bueno, de acuerdo. Hoy en día contamos con normativa que permite una mejor utilización del uso del sueldo, tanto urbano como rural. También contamos con la normativa que debe ser ejecutada por los diferentes niveles de gobierno en cuanto a precautelar que las construcciones se hagan de manera técnica. Ya hay normativa que regula este tipo de construcciones o las construcciones en general y es importante que los alcaldes, como ordenadores del territorio, hagan valer esa normativa. Importante también, Mariuxi, el hecho de rescatar que el día de ayer, en conversaciones con el Secretario de la Reconstrucción, nos dimos cuenta, o perdón, visualizamos la forma de sacar adelante el tema de que hay muchas personas afectadas que perdieron el 100% de su inversión, inversión que había sido captada o que había sido otorgada por el sistema financiero público, para estas personas que perdieron el 100% de la inversión, no hemos creado todavía el escenario que permita salir adelante. Es decir, hay mucha gente que tenía infraestructura, mercadería, y que perdió el 100% de esto, incluso no pudo pagar las obligaciones que tenía ya previstas hacer y entonces cayó en una crisis financiera, incluso cayendo en cierre de cuentas y otro tipo de afectaciones financieras. Entonces, para ellos, a través de la Asamblea Nacional, tenemos que crear una especie de fondo de garantía que permita que cada quien que haya sido afectado vaya dejando un porcentaje pequeño, este fondo sirva para que quienes no tienen hoy en día producto de la afectación del terremoto puedan ser sujetos de crédito. Perfecto. Ricardo, usted es chonero, ¿no? Por supuesto, 100%. Manaba. 100% chonero. 100% chonero. De los que tiene el sticker atrás en el carro. Y orgullosamente. Le pregunto esto porque, bueno, en los últimos 11 días también se ha hablado mucho sobre el tema de contratos que tendría el prefecto Mariano Zambrano. Uno de los temas, una de las noticias más lamentables que se dio ahora en el país eran los buques, estos barcos chinos, en las Islas Galápagos. Se hablaba incluso, ¿por qué? El prefecto Mariano Zambrano es dueño de Marsam, él y su hijo, que su hijo también es asambleísta en este momento, de esta empresa que transporta y vende combustible. Ustedes se llamaron al ministro de Defensa, Miguel Carvajal, para hablar de esta situación. Se determinó que no era Marsam quien vendía combustible, ¿no? Eso lo teníamos claro. Bueno, gracias por la pregunta, Mario. Si primero decir que aquí no hay una crítica hacia una persona en particular, sino hacia un grupo de personas que a lo largo de los procesos democráticos en el Ecuador se han dedicado, siendo servidores públicos, a contratar con el Estado. Esto efectivamente amenaza los postulados de la democracia y por lo tanto también a la democracia. ¿Se refiere a Mariano Zambrano? Me refiero a todas las personas que hayan contratado con el Estado, incluso el prefecto de la provincia de Manaví. ¿Pero eso lo tiene usted, lo puede probar? Por supuesto. Por supuesto, usted puede sacar los documentos incluso de Internet, pero lo importante es rescatar que este tipo de cosas no pueden suceder porque estamos haciendo que la contratación pública sea prácticamente quien fije los parámetros en los que se vuelve una democracia y eso es muy peligroso. Esto no solamente se da en la provincia de Manaví. Yo le aseguro que en muchas provincias y habiendo una ley como la ley de contratación pública, que me parece que entró o que se promulgó en el año 2010, desde ese momento el artículo 62, el numeral 2, le prohíbe a los prefectos, asambleístas y otros representantes de la elección popular contratar con el Estado. Y esa inhabilidad no aplica solamente a como ellos o algunas personas quieren decir que eran accionistas, pero no representantes legales de las empresas a las que hacemos mención. Esa inhabilidad aplica a todos los servidores públicos que tienen contratación con el Estado ecuatoriano. Por eso es muy delicado. O sea, ¿se tienen realmente estas pruebas, los contratos que se hayan firmado? Por supuesto, Marsán tiene contratos firmados con Selec-EP, con Petroecuador, pero además hay otras cuatro empresas que han firmado contratos con el Estado, que son parte del perfecto, como es el caso de Mardizán, Marconza, Mantajós, ahora también una más que se me escapa, pero vuelvo y repito, aquí no es que hay una persecución contra alguna persona como se lo ha querido hacer, sino que Manaví y todas las provincias del Ecuador exigen un baño de verdad. No podemos seguir hablando de democracia cuando hay servidores públicos que contratan con el Estado. ¿Usted pedirá una auditoría como asambleísta? ¿Pedirá que tal vez intervenga también la Contraloría? Se pedirá, pero no solo por este caso específico, sino por todo aquel servidor público que contrate con el Estado. Muy bien, muchísimas gracias, Ricardo Zambrano, asambleísta Manavita, que nos ha acompañado en esta entrevista.